Quiero decir algo, presidente, a usted y a su ministra comunista Camila Vallejo. Entre octubre y diciembre del 2019, 140.000 personas perdieron su trabajo, mientras ustedes celebraban la violencia y avalaban ataques contra carabineros. En el tiempo en que usted y su ministra comunista llevan de gobierno, el desempleo ha tenido tres alzas y está en un 8%. En otras palabras, primero le quitan a los chilenos oportunidades de trabajo y después se autofelicitan porque sacan una ley, un papel, que dice que la gente podrá trabajar menos. ¿Sabe qué, presidente? Primero, preocúpese de crear empleos y mejorar sueldos, de bajar impuestos y aliviar a la gente, porque decirle a las personas que van a poder trabajar menos cuando lo que necesitan es tener trabajo o ganar más es un insulto. Lo que pasa es que el único trabajo que usted es capaz de crear, los únicos sueldos que puede subir son los de sus amigos. Por eso es que hay 56.000 asalariados más en el Estado desde que usted llegó. Por eso es que los sueldos del sector público han tenido un reajuste del 12%. El problema es que esos trabajos nuevos y ese aumento de sueldo sale de los impuestos que pagan los chilenos, esos que sufren la inflación, esos que no tienen reajustes, esos que no encuentran oportunidades. Hay que ser muy olímpico, presidente, para tener la desvergüenza de celebrar. Salga de Quintzaña, está gobernando un país real.